Con la participación de representantes de Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Cerrito, Ginebra, Guacarija, Mundí, Palmira, Rodanillo y Zarzal, se realizó el lanzamiento de Mixtanga en la ciudad de Cali. La agenda de las participantes incluye actividades como la elección del mejor rostro, la más fotogénica, el mejor cabello, la mejor pasarela, que irán durante todo el mes de octubre hasta el próximo 29 de diciembre, que será el día de la elección y coronación. Mixtanga, Colombia Internacional, otra forma de ver la belleza. ¡Gracias!